Hola amigos, soy Carlos Ochoa. Hoy les voy a hablar de la serie colombiana del año 1989, Azúcar. Una historia escrita por Mauricio Navas y en su última etapa por Fernando Gaitán. Dirigida magistralmente por el fallecido Carlos Mayolo y la dirección asistente Tony Navia. Esta historia hablaba de una maldición muy fuerte que decía Carmenza Gómez, aquí la estamos viendo, y me gustaba mucho cuando decía que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra, de la semilla negra y de la tierra negra. Pues planteaba la historia de la maldición de la familia Solás, una gran hacienda en la época del Valle del Cauca, una familia azucarera. Por aquí les voy a mostrar un poco de imágenes. Y resulta que esta historia, Manuel María Solás se acostaba con Carmenza Gómez, que era la negra Sixta Lucumí, y él le quitaba el hijo negro a ella, Maximiliano, y resulta que ella los maldecía, y decía que todas las mujeres de la familia Solás, cuando tendrían a sus hijos, ellas morían, y sus hijos vivían. También se planteaba la maldición de entre negros y blancos, amores prohibidos. En la primera etapa de esta producción, en los años 40, estaba Gerardo de Francisco con su esposa y sus hijas, que era primero Dana García, que interpretó a Caridad Solás, que en la etapa de niña, y después fue Alejandra Borrero. Después lo que sucedió fue que Manuel María y su esposa quedan otra vez esperando un hijo, que es Santiago Solás. Y él, Santiago, cuando ya esté grande, ya se enamora de Luli Bosa. Y resulta que ellos tienen una niña, que es Marianita Solás. En esta nueva etapa, ya Marianita, que interpretaba por Erika Chutz, se enamora de Ignacio Solás, que es Oscar Borda. Ellos protagonizan una historia de amor muy fuerte, además uno de los desnudos más famosos de la televisión colombiana, en una de las lagunas de las haciendas del Valle del Cauca. Después, esta historia cambia, ellos tienen a la canadita, que fue protagonizada por Esna Rocío, en los años 80, es la última etapa de esta producción, donde se desenvuelve toda la historia. Les cuento como detalles curiosos que esta producción fue grabada en el Museo de la Caña, donde tuve la oportunidad de estar, y también en todas las haciendas azucareras. También habían dos mujeres muy famosas en esta producción, que fueron Vicky Hernández, que interpretaba a dos personajes, era Raquel Vallecilla Cucalón, y también estaba Vicky Hernández, que interpretaba a Candela, un personaje de una mujer dueña de un bar en los ochentas, que ayudaba a la canadita. Les cuento que ella tenía una hermana, Raquel, que se llamaba Alejandrina, que la hacía a Cristina Lili, y a Cristina la envejecieron poco a poco en esta producción, hasta llegar a los ochentas, cuando se enamoraba de Manuel María, en esta hacienda de los Solás. También les cuento que Margarita Ortega hizo un personaje de extra en esta novela. Carlos Mayor lo la vio, le pareció muy linda, decidió involucrar en esta producción, y fue su primer ingreso a la televisión, algo muy llamativo. También todo este vestuario que estamos viendo, todo este esplendor, lo hizo Hernán Zajar, el gran diseñador colombiano. Y bueno, esta novela tuvo muchísimos atractivos, muchísimos actores. Aquí también pasó Jimmy Bernal, el gringo, famoso de Te Quiero Pecas y Dejémonos de Vainas, que también era el hijo de Julio Medina, el gran actor colombiano que interpretaba a un gringo que querían comprar toda esta hacienda a Solás y toda esta región del Valle del Cau, que se volvieron los villanos de la novela. En esta producción también participó el fallecido actor Elios Fernández, en esta novela Azúcar. Y bueno, la vimos en cada ocho días, los martes a las ocho y media de la noche, que era llamativo que las novelas en esta época se emitían cada ocho días, que ya las vemos todos los días. Y Azúcar entonces fue una historia que queremos volver a ver, que nos gusta muchísimo, y fue la serie más llamativa para toda la gente del Valle del Cauca y para la gente de Cali, donde planteaban toda la música de la salsa y todo este esplendor. Esto es todo lo que tengo para contarles. De la serie Azúcar, ah bueno, se me olvidaba un poco el acento que es súper llamativo, actores de Bogotá o de otras regiones del país interpretaron magistralmente este acento bayuno y lograron darle una magia, una esencia maravillosa a esta producción Azúcar. Esto es todo, soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.